vamos a finalizar esta parte ya mostrando la aplicación obviamente nos falta por ahí unos pasos pero pues ya muy sencillo ya tenemos lo más difícil vamos a irnos al main activity y ya tenemos el recycler view lo que pasa es que ahora pues nos falta definir el adaptador el adaptador pues ni siquiera lo hemos creado entonces lo creamos de una vez decimos persona adapter decimos adapter y aquí en la parte de abajo decimos que el adapter va este en este caso a crearse entonces así que decíamos adapter va a ser igual a persona adapter y le pasamos en este caso new perdón me faltó la palabra new ponemos new y le pasamos que lo que nos pide recuerda que nos pide un contexto y también nos va a pedir la lista así que le pasamos el personal list vale ya tenemos entonces el adapter lleno y lo que hacemos simplemente es decirle al recycler view con el método set adapter quién es su adaptador que en este caso es el adaptador que acabamos de llenar en la línea 27 que guardamos vamos a probar porque igual y puedo tener algún error no lo sé nunca hemos probado así que igual y si puedo tener abrimos esto el emulador y vamos a esperar vale si hay algún error no sé de cómo se ven los elementos o algo pues lo cambiamos no pasa nada esperemos que salga la primera pero no siempre sale así vale vamos a esperar ya que ya compiló por lo menos en el código en la sintaxis no hay error en la lógica ahora falta ver ya al momento de crear el objeto los objetos que estamos usando y todo eso ahí está vemos cada uno de los objetos ahí está la tarjeta de cada uno hacemos el scroll hacia abajo y ahí están los nombres y los elementos como puedes ver ya tenemos una lista y pues obviamente estamos utilizando el car view el recycler view el image el text view todos esos elementos que mencionamos vale así que bueno a la primera nos salió y con esto terminamos